No tengo favorito ni favorita, si yo apoyo a alguien le doy el beso del diablo. No, a mí que no me vengan a ver lija en ese lugar, de nadie, pues así se los digo claramente, para que no nos andemos con medias tintas. No, manche, llevo tres años, querían venir a mandar aquí, no, por favor, chiquitos, paguen sus impuestos. Si tienen negocios que estén descargas de contaminantes, vean sus descargas, sus plantas de tratamiento. Todo eso, pórtense bien, que no lo hacen. Se acabaron los privilegios en Puebla, se acabaron los privilegios en Puebla a los que estaban acostumbrados. Y que les vaya bien, les deseo lo mejor.